O sea, muy de... Oh, Great Place to Work. Claro, claro, muy de... Great Place to Work es otra vaina también. Sí, sí, sí. Creo que le están dando mucho, ¿no? Pero lo que pasa es que otros gurús, yo no me considero una gurú, yo soy una persona que yo quiero... O sea, yo le digo a mi comunidad estrellitas, porque yo quiero que las personas brillen con su conocimiento. Por eso les digo estrellitas. Entonces, si tú vienes y solamente me hablas de, oye, mi empresa es esto, mi empresa es esto, mi empresa es esto, yo veo tanto eso, voy a decir, oye, algo está raro pasando acá. O sea, una persona natural no solamente te alejaría de su trabajo, ¿no? Entonces, yo voy más con cómo funciona la psiquis de los usuarios en la plataforma para poder establecer una estrategia que vaya con tu comunidad. Pero ojo, la estrategia que funciona para ti no va a ser la misma que funcione para ti. Es también prueba y error e ir evaluando en el proceso. Pero, ¿qué me funcionó cuando crecí LinkedIn? Segmentar los pilares en los que debería ser reconocida. Cuando yo hice mi análisis de mercado, me di cuenta que la marca personal era una palabra demasiado prostituida en Latinoamérica. Como coaching. Como coaching. Y yo dije... Atomizada. Claro, o sea, son horribles, ¿no? O sea, pero súper toqueteada que la gente le da una definición a la otra. Y dije, no, yo no quiero que me relacionen directamente con marca personal porque me van a relacionar con un bluff. Y no soy un bluff. Sale más barato inventar un rubro nuevo. Y no lo inventé. Lo que pasa es que mi investigación de tesis fue de marca personal porque me inspiré en uno de los primeros trabajos. Ah, buenísimo ya. Entonces tenía demasiada data. Yo venía así de un montón de data. Entonces dije, no, o sea, yo estoy a comunicación corporativa. ¿De dónde nace la reputación? ¿Qué es la reputación? ¿Qué es la reputación?